Muy buenas, Dead Pigs al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dark Souls 3 con Nashes of Ariandel Y nuestro querido piromántico, señoro Las expectativas son acabar en este episodio, ya así, tal cual vamos a volver a hablar con esta tipa Que me dejó con toda la curiosidad de saber algo más sobre ella Hola Me ha abierto la puerta, bueno, vale Me quedé con la expectativa de saber más sobre ella, bueno El caso es que considero, creo que vamos a acabar en este episodio ya Pero antes deberíamos tal vez Me he dejado un boss atrás, me han comentado que me he dejado un boss atrás Pero antes debería ir a recuperar mis almas Así que básicamente vamos a correr y luego vemos como... Básicamente correr y correr es lo que vamos a hacer No vamos a matar a nadie por aquí, vamos a intentar recuperarla Es que eran bastantes, eran 18.000 creo, pero vaya, estaban por aquí cerca ya Ups Ups ¡La me digas! Hostia lo que mete esta peña a ello ¿Qué dices? Pues me acabamos de perder más almitas No sé, he perdido la cuenta, pero debería haber perdido unas 150.000 almas en total en lo que voy de partida, eh Y no son pocas, pero como no tienen manera de guardártelas En fin Vale, pues he perdido un asco también de paso, por cierto He muerto ya unas 10 veces lo que vaya de BC, eh Que tampoco son pocas, pero bueno, vamos a viajar al boss que me he saltado Que era, ¿os acordáis el puente que os dije que se podía bajar y que se iba a la zona PvP? Me equivoqué, o sea, se va a la zona PvP, pero aparte vas a un jefe Y lo he dejado atrás totalmente, se me ha ido la olla totalmente Pero yo creo que ahora podemos ir a por él Y ver qué tal, creo que tiene una hoguera al lado No sé, he estado hablando un poquillo de un par de cosas Oye, tú me vas a comentar algo distinto Si no soy el señor de Londor, ¿qué me dice? Porque me da mucha caña con el tema de Londor, pero No, pero, pero esta tía está muy, muy pesada Esta tía sabe, sabe, o sea, la mala supongo, vaya Es mi teoría No me he puesto un temporizador y me he quitado la segunda pantalla Así que no sé cuánto tiempo llevamos Me lo voy a poner, un temporizador, eh, ya A ver, un segundillo, si nos importa que... Vale, ya Perfecto, vale, vamos a petar el puente Ya cae solo... Uy, perdón Ahí está, vale, cae solo al rato Pues ahora me quedo aquí y ahora lo bajo, tal cual Pues ya, ahí está Vamos a tirar para abajo Madre mía, que subnormal soy No me digas que hay que bajar Por aquí Pues nada ¿Sabías que me recuerda esto? Sí, señora, el Dark Souls 1, eh El puto gran hueco No sé si os acordáis del gran hueco Lo que haya jugado el Solzuna Bajando el puto arbolito Eh... No me iba a echar el asco a mí A esperar a llegar al asiento O que era Porque si no tenemos un problema Y no he encontrado ninguna de las piromancias nuevas He encontrado, si no me equivoco He encontrado un... Un hechizo, ¿no? Si es la espada de hielo Y nada más No sé si he encontrado un milagro No me suena, pero vaya A lo mejor no he encontrado Ni me he enterado Vamos a darle esto ahí Eh, no cae más rápido Si le pego más, ¿no? Hora de destruir Y luego abajo O sea, que debería haber bajado Es que tampoco he leído estos carteles, ¿sabes? Aquí hay un montón de gente que ha muerto Me gustaría, ¿sabes cómo ha sido de morir ahí? Ah, mira, ahí he muerto yo Tomé manchas de sangre Se ve de aquí ¿Sabes qué cosa más? Pero bueno, tenía cero almas Así que... Pene Así que peine Pues nada, vamos a decir Ahora sí le puedo caer a este tío Y si no, pues pasamos de él Uy, ahora sí que le he caído ¡Muere! Vamos a echarnos un estux por aquí Vamos, vamos a ir sin asco Vamos a ir sin asco Es que pasa Eh... Bajamos Uy, uy, uy Eso es lo que yo he oído Sí Sí, sí, sí Vale, 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 vale Aquí estamos a salvo ¡Lagarto! ¿Por qué se suicidan, tío? ¡Uh! Yo creo que me puedo triar ya al asco, ¿no? Es que es bastante más vitalidad O sea, se nota Cierto es que por algún motivo Esta gente mete una burrada ¿Qué haces, mierda? Un asco, bien, 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 bien Me ha gustado, me ha gustado ese asco ahí ¿Qué hago, correr? ¿Como un cerdo y ya está? Me ven disparando una flecha muy tocha, sí Y yo no puedo hacer otra cosa que correr ¿En serio? O sea Oh, vale, 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 vale Esto es mapa Esto es mapa Vale, esto es todo el lago de hielo que había abajo Uy, Dios mío Uy, Dios mío, lo que se está liando aquí en un momentito Mejor sigo corriendo, ¿eh? Mejor seguimos corriendo ¡Oh, Dios! Tiene que haber una hoguera por aquí Tiene que haber una hoguera por aquí Esto es un camino oculto, ¿verdad? Vale, vamos a matar a este tipo poco a poco No es el primero que matamos Así que deberíamos joder Pero poco a poco, ¿eh? Prefiero meter los vestigios en lecho del caos Muerto Voy a correr Quiero buscar una hoguera por aquí Es que tiene que haber una hoguera, tío O sea, no me creo que no haya una hoguera aquí tan abajo En plan... No, es que si no, no hay ninguna manera de volver O sea, es que hay hoguera Mira, el bicho aquí muerto ¡Oh, lo sabía! Es que lo sabía ello Es que lo sabida ¿Qué hay ahí dentro? Espera, vamos a descansar Prefiero descansar Es que estoy sin esto y sin nada, vaya Eh, la arena que ya que he visto allí Eso es un boss fijo ¿Secreto? Que va, lo mismo Seguro en el otro ponía también secreto Vale, pregunta Aquí va a haber una piromancia Un milagro o algo ahí Un par de cangrejos Vamos a pasar un poco de ellos Si muero, muero aquí al lado, ¿vale? Lo único que pierdo es la asco Que es un poco putada ¡Coño! Vale, sabía que había algo al fondo ¿No son como un poco más rápidos de lo normal estos cangrejos? Pregunto ¿A qué se va a levantar la señora esta? ¡Hala! ¿Puedo ser el beso? ¿En serio? ¿Me han hecho ni...? ¿A por esto? ¡No hay nada, tío! ¿Y aquí abajo hay algo? Aparte de esa tipa Ese para nada sospechoso árbol ¡Hala! Otro, si tú... Ese, ese verás tú lo que va a durar ¿He perdido daño? Ah, claro Como no tengo la vida full Pierdo un poco de daño Pero bueno Quiero recorrer todo esto Y ahora tiraré un hueso En el regreso Paso de volver a normal Pues se nota cuando no tengo la vida full, ¿eh? Pero vaya, los árboles estos no son... ¡Uy, chasquillo congelante! Otro... Otra magia Guay Vaya, los enemigos estos no son tampoco nada del otro mundo Y ahora... ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¿Esto no se supone entonces que a lo del PvP? Es que no estoy muy seguro A lo mejor no es obligatorio el jefe este Solo tienes que matarlo para el PvP Pero a mí me dijeron que por aquí abajo era lo del PvP O sea, es que a mí no me jodas Eso es una arena de boss Eso que yo he visto ahí enorme En lo que no había nada Es una arena de boss de toda la vida Vaya Aquí, en Roma Ahora vamos corriendo ¿Qué pone aquí? ¿Ahora que puedo leerlo? Sin cueva delante, hijos de puta Imposible delante Ah, sácame de aquí Vaya ¡Oh, qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Hostia! Visiones de lealtad ¿Lealtad? O sea, ¿esto es Sif? Se parece un montón a lo de Sif, ¿verdad? Esto parece un buen sitio para cubrirme En caso de necesidad Parece muy buen sitio, ¿verdad? Dios, qué sitio más bonito ¡Uy, mancha de sangre! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uh! He matado a uno ya, vale ¡Hostia! ¿Y el pavo este? Vale, lobo muerto Este es el boss, ¿no? Parece que sí Que ese es el jefe Vale, ¿me han atado a todos los lobos? Creo que sí Vale, ¿cuántas vidas le he quitado? No estoy muy seguro ¡Oh! ¡Le puedo pillar con esto! Ya estás muertísimo, amigo mío Estás muertísimo aquí delante ya, ello No sé hacer nada más Se acabó tu vida ¡Oh! Y te lo voy a hacer una vez más, que lo sepas Me voy a curar el maná ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y ese sonido que poco me gusta, ¿no? ¡Dios, qué hablas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ah! Intenté esquivar por un nefodio Vale, 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 vale Tengo que matar primero al pavo O sea, puedo matar primero al pavo, creo, ¿eh? Puedo, puedo matarlo primero Vale, 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 vale Es un... Es un voz raro, ¿no? No quiere cinemática Hombre, no, aquí el asco es rápido Y los vestigios aquí para darle rápido a los lobos Son tres lobos Y el tipo, vale, los lobos Es un campo muy abierto como para que los lobos sea un problema No hay niebla, ¿no? Supongo que te acercas y vuelve a salir otra vez ¡Buah! Trasero urge delante O sea, le puedes hacer backstab, supongo, ¿no? Pero... O sea, el que en el momento en que lo pille en bucle se lía, ¿eh? Vale, vale, vamos a hacer esto rápido Vamos a acercarnos por aquí Y vamos a meter bola de fuego rápido ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dios, ¿por qué he tardado tanto en ponerme el asco? Vale, uno menos Vamos a correr, vamos a correr El tío es lento, el tío es lento, ¿eh? Lo mejor es que no me ha corrales, supongo Vale, doble, 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 doble Vamos a intentar pillarle con esto Le he pillado Sí, 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 sí Encadenarle, encadenarle a muerte El problema es que el lobo va a salir de aquí Vamos a intentar alejarlo Vamos a intentar alejarlo de donde sale el lobo El lobo viene de arriba, ¿no? O sea, el lobo ha venido de ahí arriba Vale, va a ser difícil pillarlo, pero Es un agarre complicado Vale, muy pronto, ¿eh? Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo A pegarle a muerte aquí A pegarle a muerte aquí Sí, 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 sí No dejarle que me haga nada, ¿eh? Que no llame el lobo, que no llame el lobo, que no llame el lobo Ah, vale, lo llame igual Pero si lo puedo matar Espérate, espérate, espérate Estoy muy nervioso ahora mismo, ¿eh? Me la han liado Puto lobo ellos Vale, el lobo, eh... El lobo es un problema muy gordo Pero teniendo en cuenta que tengo a distancia ¿Puedo intentar esquivar al lobo y matar primero al tío? Oh, oh Sí, lo he matado Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado Vale, solo me cae el lobo ¡Dios! Eso no lo esperaba Tiene ataque doble, tío Vestigio Vale, es doble, es doble No son tres veces, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué chulo el boss, eh! Vale, así solo hace uno Vamos a esperar el salto Oh, qué poco me esperaba eso, tío Me da, me da, me da Va a sacarme a pose Se ha vuelto, se ha vuelto feo, ¿eh? Uy, el lobo de hielo, chaval Tiene un raje Tiene un puto un raje, chaval O sea, el difícil es el lobo No el otro pavo, ¿eh? Uf, mi corazón Uf, qué nervios, chaval Vale, 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 vale Pues a correr otra vez, otra vez a intentarlo Aquí hasta que, bueno, hasta que se pueda Eh, no ha estado mal No ha estado mal, no ha estado mal la pelea Puede salir mejor Eh, bueno, el problema es el lobo, ¿vale? El lobaco es Muy tocho Pero bueno, apenas tengo almas Y tengo unas cuantas ascuas yo creo Para poder seguir intentándolo Y si no, pues luego podría comprar ascuas O ya vería qué hago Eh, ¿dónde están mis almas? No las veo, tío Las veo desde arriba y aquí no las veo ¡Ay! Uf, ha sido... Madre mía, es que el enraje Entra en enraje y es una puta locura, tío Vale Me den ahora, me da igual Hombre, ya no Vale, uno menos Tengo que ir huyendo los lobos primero Porque es más fácil que huir del otro, ¿eh? Hostia, espérate que le saco sin querer al gordo Y eso no mola Y esto no mola nada Esto no mola nada ¡No! ¿En serio me acabo de matar el tonto mierda este? Me cago en tal, chaval Yo aquí me lo hago yo por mis narices a este jefe Tengo que leer mi historia a este pavo Porque no sé muy bien a qué se asocia, pero... Pero qué guapa la zona O sea, el campo de batalla es magnífico Me recuerda mucho Es algo... Un poco lo que hubiésemos querido ver Ver a Artorias luchando junto a Sif en algún momento, ¿verdad? Tenemos un guerrero Que no es tanto como Artorias Es un guerrero muy normal Hace cosas normales, sin embargo Tiene a su lobo junto a él O sea, una pelea de Artorias y Sif al mismo tiempo Hubiese sido desquiciante Hubiese sido lo... Lo más difícil Jamás visto Es que sería imposible, o sea Yo no sería capaz de pasarme eso en un juego Una pelea... Eh, por cierto, ¿dónde están mis almas? Ahí Vale ¿Solo pensarlo? Buah, pero hubiese sido súper bonita Esa pelea súper... No sé, tío ¿Los perros están escondidos en algún lugar? O... ¿Qué va, tío? Hemos matado a uno Ahora veremos a ver dónde están el resto Si a huya... Salen los otros igualmente Aunque no a huye, ¿no? Vale No era ahí donde yo quería dar Hostia, ¿cómo corre el pavo? Vale ¿Qué hace? ¿Que me mata y yo ocurre? Quiero atraerlo aquí Un poco de daño así Y ahora a pegarle a distancia Vestigioso Ahora es cuando empieza lo complicado porque no lo he conseguido matar Así que a correr Me va a pegar Vale ¿Debería matar al lobo solo? No, ¿verdad? Eh... Que iba a matar al otro antes Dios Dios, es que va a ser Es muy difícil matarlo Si no has conseguido dejar al otro titando antes Eh, ¿cómo me ha dado, tío? El jefe más agresivo, chaval El jefe más agresivo, chaval Guau Quiero darle al otro Pero es que no consigo verlo Vale, ya lo tengo ¡Sí! ¡Mierda, mal! Muy mal, tío Vale Tiene uno rápido y otro lento Espérate Después de esto Solo le voy a pegar cuando sepa que puedo pegarle seguro Ahora sé que puedo pegarle seguro De hecho voy a pegarle dos Vale Se ha puesto difícil Vale, lo pillo Es casi lo mismo realmente Solo un poco más Agresivo, ¿verdad? Vale, está a un toque El problema es que yo también Vale, lo he matado ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Sí! Me lo han contado Me lo han contado ¡Sí, señor! ¡Oh, mi corazón, chaval! ¡Uf! Me acaban de escuchar Como yo me piso Y dirán Este hombre está todo loco Y se le va la puta pinza ¿Y mis almas qué? O sea, mis almas me las han contado En la muerte del bicho ese Es que estoy pegando unos gritazos Que lo flipáis Porque, no sé Y yo ¡Qué tensión, chaval! Me va Dime que está muerto O sea, dime que me ha contado Como muerto Uy, sí, mira Ahí está la hoguera Perfecto Mis almas, mis almas ¿Cuántas almas me han dado? ¡Wow! Me han dado Me han dado 60.000 almas El boss Pues alguien va a subir El nivelito Y luego va a proseguir avanzando En el DLC No sé si acabaré hoy Porque me queda un boss Y llevo 20 minutos Yo creo que sí Llevo 20 y algo minutos ¡Uf! Pero estoy súper tenso, ¿eh? Súper tenso, súper tenso El puto lobo Enraje Qué rápido Y qué jodido, tío Eh, ¿me ha dado alma? Ah, no, me ha dado unas cenizas ¿Verdad? ¿Qué puedo comprar con estas cenizas? No me ha dado cenizas Que me ha dado exactamente Que yo me entere Que no lo he leído bien Eh, joder Es que ahora no me he fijado bien Qué me ha dado Porque no he tenido Aquí, mira Huesos de Adalil Quémalo en el santuario Y desbloquea partidas De no muertos Vale, entonces Uy, he quemado huesos de Adalil No sé si debería haberlo hecho Partidas de no muertos Vale, es un Es el modo nuevo este, ¿no? Ah, entonces la arena PvP Ahí también Hostia, pues qué pasada Vamos a subir de nivel, anda Uff Mi corazón Vale Me van a sobrar 15.000 almas No sé si Me ha dado alma El vigilante Eh Planta, espada, sangre y lobo Esto es lo otro que me ha dado Prueba del deber cumplido Con un sabueso de farro Eh, vale Me ha dado eso, ¿verdad? Que es de los de los sabuesos de farro O sea que tiene que tener algo que ver Con la historia de farro En el vigilante ese Bueno, el caso es que yo He venido aquí a A usar estas mierdas Para subir otro nivel más Que me cae muy cerca Dame, dame de nivel Dime que me puedes dar otro nivel Porque si no me voy a caer en la puta Yes Y me voy a caer muy bajito de almas Perfecto Tiene casi 40 de aprendizaje Cuando llegue a 40 ya Empiezo a subir otra vez Inteligencia, ¿eh? Buah No me ha puesto asco Eso sí es verdad Ah, no, claro Es que he muerto Yo soy subnormal Eh, aprender conjuro Los conjuros que llevo Es que no sé Creo que voy a cambiar La llama sagrada Vestigios, lecho, el caos Me gusta El látigo de fuego No lo estoy usando en nada, tío Entonces creo que me ha pillado El orbe de fuego negro O incluso la serpiente negra Puede estar bien Me ha pillado el orbe de fuego negro Y el resto sí que los uso La llama sagrada Me está viniendo bien Para algunas cositas Pues nada Oscuridades del cuadro Custodio de tu mar del campeón Qué bonito todo Pues nada Paso a la montaña nevada Hay que cruzar esto, ¿no? Es lo último que nos queda, creo Qué muerte, tío Quiero saber Qué tiene que ver Este cuadro pintado Con otros O sea, este mundo pintado Que tendría que ver con otros Tengo que Tengo interés por saber Esa mierda, ¿eh? Vale, me tiro un asco Y vamos corriendo A explorar rápido No No tengo ganas de gastar Mucho tiempo explorando Buah, mira Todo el aprendizaje que tengo ya Tengo un montón de De puntos de magia, tío Buah, buah, buah Buah Déjenme en paz 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 A la izquierda, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Uf! Y ahora era para acá, para arriba ¿Me disculpas? O sea, no solo me has dado Sino que me has dejado Tiradísimo en el suelo ¿Qué cojones? Y yo Y hora de caer, ¿verdad? Hora de caer ¿What? Eso Y a correr otra vez A correr Es hora de correr Básicamente, ¿eh? Aquí ha muerto mucha gente Yo ya no sé por dónde tengo que ir Ni siquiera, tío Por aquí no es Vamos a cubrirlo al tope Primero Por aquí Yo sabía Yo sabía que había algún rinconcito Atrás que me había dejado Tío, es que lo sabía Yo lo sabía ¿Y ahora qué? Ahora cago aquí Desde aquí O sea, estoy como un poco tranquilo ahora mismo Pero, eh, árbol caído ¡Oh! A tomar por culo Esto es un atajo, ¿no? Hasta que voy a abrir un atajaso Y ahora que hago con ese atajo ¡Oh! Ascensor Sí Coño, claro Que lo sabía ello Ya está Puedo regresar a trabajar en el cuadro Tengo que cumplir la promesa Que le hice a mi tío Gael Ya está Cuando termine con esto Puedo regresar Me he abierto la puerta Ya hemos recorrido la zona Vamos a A ver, voy a hablar con la tipa Al principio, tío Que es que no tengo muy claro Para dónde tengo que ir Me he rayado un poco Pero de todas formas tengo ahí el atajo ya Así que bien Eh, capilla a Ariandel Eh, vamos a hablar con Ariandel No, Ariandel no es el Ariandel es el padre La tipa esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, tío Hmm Por eso se llama la ceniza de Ariandel ¿Tendré que meterle fuego al cuadro? Hola Déjanos Aquí no pasa nada, ¿no? Oye, voy a subir aquí otra vez Que me rayo un montón la última vez Se oyen golpes Al otro lado de por allí O sea, por la izquierda Y me rayan Aquí nada nuevo, ¿no? Es que me rayo un montón, tío ¿Qué es eso del play de Sam ahí? ¿Y amor delante? A lo mejor es la tipa esa Que está en la capilla Que luego vuelve Pero no me recorrió bien la zona O sea, no No recorrió bien esto, ¿eh? Paso de la montaña nevada Oh, mira, ahora me duele que lleva el pavo ese La de... La de... La de... Leonhardt Que no me salía Voy a comprobar una cosa, ¿vale? Voy a comprobar que estemos grabando y tal Y ahora vuelvo Porque es que si no estamos grabando esto Y hemos perdido un boss Me voy a cagar en la puta A ver, ya estamos de vuelta Se queda un poco pillado a veces No sé qué coño le pasa Que cuando empiezo a grabar de nuevo Se queda un poco pillado, ¿vale? Pero yo me escucharé la voz Seguid mi voz, ¿vale? Ya estamos de vuelta Hemos abierto el pequeño atajito Y nada, ahora vamos a seguir explorando Supongo que Tendré que explorar por aquí Ya tengo un atajo por aquí Así que guay Tendré que seguir explorando un poquito por aquí A ver qué... Qué pillo Que ante el ascensor Porque esto corto, ¿sabes? ¿Y este puente? ¿Lleva algún lado interesante o...? O sea, a lo mejor sí, ¿eh? No, que va, esto es... Vale, ya sé dónde estamos Nada interesante El árbol es lo chulo Vale, el caso es que Hay que... Hay que seguir explorando Supongo que será por aquí O sea, no me suena a lo mismo No sé qué le pasa... No sé qué es la maldición rara esta, tío Pero... ¿Esto les quitará más? Ah, pues sí que les quita un huevo la oscuridad Sí que les quita un montón la oscuridad, ¿eh? Estoy por ponerme el anillo de oscuridad Y pegarles con oscuridad No sé Ey, ¿por aquí arriba? ¡Eh! Hostia, qué bonito, tío Captura, tío He oído un sonido, por cierto Uh, ahí hay una puerta, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? Esa es la pregunta interesante ¿Cómo llego ahí? Es una muy buena pregunta Ah... Tirarme no es una opción, ¿verdad? Hay un árbol ahí Que probablemente también pueda pegarle una pata Y tirarlo aquí Tengo que llegar por allí Y darle la vuelta por todo eso ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio? Vale, entonces por aquí es un atajo Para luego Hostia, pero vaya mierda, ¿no? Pues nada A correr como una perra, tío Llevamos más o menos media hora de episodio Numerito arriba, numerito abajo Pues no sé por dónde ir Por aquí No, no me quiero tirar, tío Tengo que ir para allá Como he venido aquí a todo esto, por cierto O sea, porque por aquí he venido a hablar desde aquí Cojones Soy ciguísimo, lo juro Es mejor que les pegue con oscuridad Luego los mato un golpe Así que ¡Ay, Dios! ¡Dios, que me matan, tío! ¿Cómo meten tanto estos pavos? Madre, yo solo intentaba ponerme mi maldito anillo Pero como parece que no los voy a matar de un golpe así Prefiero seguir pegándolos con fuego, tío ¿Qué pone aquí? Hora de combate a distancia Ah, sí, vale Esto es si me caigo, ¿no? O sea, que mejor no caerme Si me caigo de alguna manera de subir Pero ahora tengo que ir por el lado Bueno, por lo menos, más o menos He visto algún sitio, algún objetivo, ¿sabes? ¿Que me dejes en paz? Voy a ver un Estus por si, yo sé Voy a tener las cosas al máximo ¿Estoy escuchando lobos? Sí ¿Alguien ha dicho vestigios del lecho del caos? ¡Adiós! Se caen solos por mi bien, ¿eh? Vale Ha sido una gran pelea, compañeros Vale, hay otro ahí Ese no me ha visto ¡Uy! ¡Oh, vale! Se ha caído o no se ha muerto ¡Qué puto, ¿no? Vale, ¿y dónde estaban los guerreros esos que me mataron en el episodio anterior? Que me quedé súper rayado, tío ¡Hostia! ¿Qué hace mierda? Ah, vale, que luego explota Ya decía yo, tío Vale Framento de granel de tanita ¡Oh, martillo sísmico! Dime... No me digas que es el martillico que todos queremos Bueno, aquí ha muerto alguien No me apetece saber cómo Pero me lo imagino ¿Es el martillo de ser que yo creo que es? ¿El martillico de pa, 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 pum? Y todo el mundo volando ¡Hostia, vaya fiesta aquí, chaval! ¿Qué dices? Vamos a traer a este Quiero traerlo, pero no puedo Vamos a ver la oscuridad cuando les quita ¡Uh! Les quita más la oscuridad que el fuego A ver, con mucho cuidado porque Y además le rompe el escudo súper fácil, tío Hubiese sabido esto desde el principio Y hubiese pegado con fuego mucho antes Con un fliado mucho antes, de hecho Vamos a cambiar la... La estrategia a... Una más chula ¡Oh! No te funciona ya la estrategia, eh ¡Hala! Compañerito Palamento grande de titanita Caemos aquí Palamento grande de titanita 10 de 10 Vale, ahora me abrí este atajo ¡Hija! Qué bien me está saliendo esto Atajo delante, vale Vamos a volver a ponernos a fuego El fuego es como más estándar Y como no sé lo que voy a encontrar realmente En todo momento Pues prefiero llevar fuego ¡Uh! Está como encenizado, ¿no? ¡Hostia! Qué sitio más bonito No parece que nada vaya a caer del... En primera instancia Del techo De hecho, no ha querido nada del techo Vamos a seguir metiendo vestigios En lecho del caballo Donde podamos ¡Uh! Pues no ha querido Vale Esto es que le metemos bastante O sea, es un abusísimo esto Yo creo que los vestigios Es hasta pasarse Esto se va a caer, ¿verdad? No, pero casi, vaya Y encima hay un puto excremento reciente Que sois hijas de puta Ellos muertes ¿Por qué está esto llenísimo de insectos? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué han descubierto aquí? ¿Esta tía está mirando un petro secreto? Ilusión delante ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cositas? Intenta tirador No hay nada aquí No entiendo nada Tirador A lo mejor es tirador de puerta ¿Sabes? Un puller Como lo tengo en español A veces Es que voy pisando los hongos Esto y suenan todo creepy ¿Sabes? Usar un señuelo Urge delante Toma señuelo ¿Te vale eso? ¿Cómo señuelo? Hay como un huevo, ¿no? Y si las matamos a todas ¿Qué ocurre? A lo mejor me he colado Pero vaya, si voy poco a poco No... Me viene una por detrás, ¿verdad? Mientras vaya poco a poco No deberían dar demasiados problemas Estos bichos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos seres? Vale Esto tira cosas no agradables Me lo apunto ¿Cómo coño te ha bajado a la vida, amigo mío? Hay algo en todo el centro Que no me hace mucha gracia El problema es que no tengo magia Y... No me dan magia Tampoco No me están dando maná Estamos vamos a tener que matarlos poco a poco O sea, esto es un juego de paciencia, ¿no? Pero... No sé Me tira como un gusanito raro No es difícil Vamos poco a poco ¡Coño! Hasta que alguien me dé esto Porque... O sea, había como X cantidad de armas Que tenías que pillar Hasta que te dicen Voy a pillar esto ya, ¿eh? Que más sangrienta, tío No te vas del premio, ¿eh? Son lentos, son lentos Uy, ¿qué hacen, mierda? Me curo Tío, hay un montón de mierdecitas Que van dejando esta gente por aquí O sea, es que lo voy a matar a todos ya Y más si me los cargo de dos en dos, ¿eh? Les hago muchísimo daño ¡Hostia! ¿Qué pasa si me da así? ¿Qué pasa si me pilla? ¿Te mata o algo? Ah, te mete hemorragia Te mete hemorragia esta fea Y no tengo antorcha encima Para quitármela Eh... Pues nada A curarme A ver cómo se quita esto ¿No se quita? Estoy así hasta que muera o algo Porque no tengo... Es que no tengo antorcha Para quemármelos No vale que me... No me puedo tirar una piramancia A mí mismo, ¿verdad? Vamos a probar Pues nada Voy a morir, ¿eh? Atento a... Ahora como muero Y a esta Vamos a coger ese regalito Y ya está Ay, no, se han desprendido Se han desprendido Ojo, cuidado Que se han desprendido El problema es que me he quedado sin Pero bueno Estas son las dos últimas Por Dios No me vayas a matar ahora Casi me engancha, ¿eh? Ya, tía, ¿ahora qué? Y el modo de Wilhelm ¡Oh! Wilhelm era el tipo que hemos matado Wilhelm van Mastrea Es un personaje de R0 Vale, ¿y de qué ha servido todo esto que hemos hecho? ¿Hay alguna salida a esto? O sea, me recorrido todo esto Solpapillar un ítem secundario Porque me cagaría en la puta A ver, tengo un atajo justo a la puerta Pero... Vamos a intentar si morimos Morir todo lo cerca de la puerta de Podamo A ver, no ha sido tan malo, ¿no? Dentro de KB Creo que no me va a dar tiempo en este... De este a pasarme al último boss, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde avanzamos por esta zona Y luego vemos si merece la pena... A ver, aquí te caes, ¿no? Yo puedo avanzar por aquí simplemente Con un cuidado de la hostia Porque no veo nada Pero aquí no hay tantos enemigos como allí delante El problema es que se ve bien poquito Y no me están dando estos, nadie Y eso me molesta de sobremanera O sea, no me importa el episodio sea largo Pero, uff, dime que va a haber... Tiene que haber una hoguera aquí ya, tío O sea, huele a hoguera Huele a hoguera... Uy, esta escalera es muy tocha Esto me da miedo Esto me da mucho miedo ¿Esto qué es? ¿Lol, what? No me digas ¡Oh! He descubierto tu secreto, pequeña zorra Me voy a curar, ¿vale? Si no te importa delante de tu narice Y... Voy a subir de nivel Porque... ¿Has descubierto tu secreto? O sea, esto era el sótano De la tía esta O sea, la culpa... Ya lo sospechábamos, ¿no? Pero la culpa de todo esto De toda la corrupción del cuadro La tiene, la tipa esta El problema es que no sé por qué ¿Vale? Eh... No, no tengo ni idea de por qué No voy a tener suficientes almas Para subir de nivel Pero bueno, me digas Venga, no importa No me voy a poner tampoco A vender cosas ahora Capilla Ariandel ¿Me vas a contar toda tu mierda? ¿O te voy a rajar, hija de...? Yo es que me paso el DLC ya aquí Y como que me llamo... Alberto Y voy a decir despiso Pero no, me llamo Alberto Siempre llegará alguien que se sorprenderá Como no lo habré dicho veces Pero llegará alguno ¡Hostia, tío! Más igual que yo Dios, ¡ah! Me encanta como le suben los faldones Cada vez que tal Espera, vamos Vamos a ver si ahora hay alguien arriba ¿Vale? Es que supongo que ahora Abrí esa puerta Habré triggerado algo, ¿no? Hmm... ¡Ja! ¡Ja! Los aldeanos de Minecraft ¡Ja! ¡Oh, yes! ¿Qué estás? ¿Qué estás pintando? Estás como todo loca, ¿no, compañera? Sí, su ceniza Y hace ayudar a mi tío Lo que me hace es... Su tío supongo que es el pavo que estaba afuera El que me trajo Su lienzo Tío, qué pelo más chulo Yo estoy en llamas, amigo Algún día será un buen hogar para alguien ¿Qué? Por eso tengo que ver la llama ¿Qué? ¿What? O sea, ¿esta es la que va pintando cuadros o algo? ¿Esta es la pintora? Uy, perdón Bueno, ¿y ahora qué, compañera? Ahora sé un poco más, ¿no? Pero si ya... No sé, ellos... ¿Tengo que hacer algo más? No sé, pero probablemente lo deje aquí En plan... Enemigo duro delante Urra por Ángel ¿Qué pasa si le pego a la tipa? ¿Tengo subdito a los que guiar? No, no tengo subdito a los que guiar Déjame en paz ¿Por qué se ha caído eso? ¿Y si salgo fuera hay algo nuevo? O... Ah, si no abrigo una... Pues lo dejaré Nada, por aquí Por aquí ya exploré, ¿verdad? Nada, nuevo bajo el sol Oye, ¿qué quieres que haga? ¿Esto picho? O sea, es que estos son muy parecidos A los que le salían las alas luego ¿Os acordáis de ellos? A ver, vamos a probar un par de cosas Antes de irnos Derecha Y luego ver adelante Ah, vale, claro Esto es derecha Y luego ver adelante según sales Esto tiene sentido Mira, tipa de arriba no tiene nada que decirme Vamos a subir un poco más No sé, voy a probar un par de cosas, ¿vale? Antes de dejarlo Porque me hubiese gustado acabar aquí Y estoy seguro de que la tipa esta Es el boss final O sea... No me jodas ¿Qué? Todo esto que traerle fuego, de verdad Necesitas ver la llama ¿La llama? Demasiado caro Hay un montón de gente Me ha puesto el de este demasiado caro En el del CX Hijos de puta Eh... Pues no sé cómo seguir Me he quedado un poco trabado Necesitas ver la llama ¿Qué llama? Necesitas ver Bueno, bendito sea el sol Tengo un asco aquí Tengo la llama de piromancia Espérate, ¿y si hago así? Yeah Mira, mira La llama ¿No te gusta esa? Vale, necesita algo Necesita algo esta tía Y no sé lo que es Así que... Eh... Nada Voy a dejarlo por aquí Esta no me dice nada nuevo, ¿no? He agotado toda la línea de diálogo de todo el mundo Voy a dejarlo por aquí Voy a ver a ver qué me hace falta Aquí no hay nada nuevo tampoco, ¿no? Nada por aquí Bueno, en fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando la serie En el siguiente episodio Sí o sí, terminamos ya el DLC Y nada Si os está gustando Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Ya está todo Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Nada, nada, nada Que no, que me niego, que me niego En verdad He dicho, mira He ido para abajo A ver si me he dejado algo Y me he dejado cosas Me he dado cuenta que me he dejado cosas Y también he muerto, por cierto En el acto de darme cuenta Que me he dejado cosas Pero yo no me voy aquí sin más Yo esto tengo que hacer Por mis santas narices Y hasta que estoy hasta sudando, tío Pero es que me he dicho Que esto no puede quedar así Yo esto Tengo que hacerlo, ¿vale? Lo siento mucho Pero bueno, por cierto He muerto abajo Creo que lo he dicho No lo acabo de decir Que eso He muerto abajo Y he perdido como 30 y pico mil almas Que llevaba encima Porque yo he limpiado esta zona Para mirarla mejor Y por cierto Esto de intenta tirador Si era intenta palanca Como yo creía que era Bueno, básicamente Vamos a correr como unas perras Aquí Eh, sí Es la idea Están mis almas Y vamos a russear Y sé que me he dejado Una sala secreta más Además Más allá Vale, pues no sé Para dónde tengo que ir Vamos a la puerta Y vamos a matar a todos ¡No, tío! Volvemos a la puerta Volvemos a la puerta Volvemos a la puerta La idea es la siguiente ¡No, tío! ¡Joder! ¿Qué estoy haciendo? Vale, vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No me puedo quitar la hemorragia De esta de ninguna manera ¿Verdad? Vamos a esperar A que se vaya sola Se irá en algún momento Se irá en algún momento Se irá en algún momento No parece que llegue ese momento Ya, ya Ya creo que no me va a pillar más ¿Verdad? Ya creo que se va a ir ¿Verdad? ¡Ajá! O sea Van a seguir Torturándome mucho rato Más estos ¡Tío! ¡No se va! Hostia, por fin Vale, vamos a intentar Hacer esto bien Anda que He puesto a rushear Y se me ha ido un montón La olla Ah, es que por rushear Un poco Dentro de mis posibilidades Esto por la derecha No sé cómo va el agro De estos bichos Porque se le pilla Un poco raro Pero Vale Hay unos cuantos muertos ¡Uf! Dios, qué tensión Chaval Estos bichos En verdad Pero nunca había encontrado tanto Eh, qué cojones Todo obvia Muro secreto ¿Sabes? Dios ¿Y este muraco secreto aquí? Ya está, ¿no? A la titanita centellante ¿Y ese muraco secreto? Hostia, por aquí hay ¡Uh! ¡Uh! Este sitio me suena Espérate No quiero bajar todavía Tique una palanca Que no he cogido O si la he cogido Yo soy subnormal perdido Es que a lo mejor Si la he cogido Y no me he dado cuenta ¿Sabes? Porque Eh, objetos clave Llave, mecanismo Eh, si la he cogido ¿Verdad? Llave para acceder Al desván de la biblioteca Es que soy No, pero el desván De la biblioteca No, no es el que yo busco Muñeco pequeño Traquear a una mujer De pelo blanco Hasta el desván de la biblioteca Si el virgen guardó La llave como si fuese Más valioso De su propia vida No Esta no es la que yo busco Llave al fugado Ojo faina de voto Muñeco pequeño Llave al mecanismo Llave a la torre No No tengo No tengo lo que busco ¿Verdad? No O sea, casi 100% no ¡Ojo! Esa no te la esperaba, eh Un poquito de manada ¡Uy! Dios mío Deja de moverme Vale, la cosa es que no sabía Donde estaba Dios, estoy todo nervioso ¿Sabéis? No sé ni cuánto tiempo llevo aquí Pero Me estoy poniendo Very nervous Ilusión delante Pero aparte de ilusión delante Hay algo más aquí Que yo me haya dejado Y que no me haya dado cuenta Y me he dejado Claro, aquí hay Aquí alguien ha muerto Pero es que no está Tiene que haber O sea Coño Ahí está Lo que yo necesito Accionar Tengo que accionar eso ¡Uy! Dios mío No me ha dado de milagro Vamos a ponernos la magia bien Vamos a matar a lo que nos queda Y vamos a darle a esto A hierro Y nos vamos Y ahora usamos un hueso regreso ¿Eh? Ah, no, no, no Que tenemos que explorar Todo lo que nos hemos explorado Se ha oído algo arriba Madre mía Yo aquí para ahora A lo mejor hay 20 mosquitas De estas viniendo por mí ¿Qué está pasando? Está temblando todo un poco ¡Uh, uh, uh! Ahora sí, ¿eh? ¡Hm! Que me molesta es que hasta ahora no he visto que todo esto tenga relación con Dark Souls 3 O sea, con el lore principal de Dark Souls 3 Me gustaría que fuese como una ampliación del lore Y es como una historia un poco aparte No, a lo mejor el segundo DLC Sabemos un poco más Pero ahora Vale, ¿y qué? Te has puesto a mirar para otro lado y qué Escaleraca guapísima, ¿verdad? ¿Podemos saltar una cinemática? Gracias Ahora me diré ¿Y dónde va saltando toda la cinemática? Y yo No va a ser nada nuevo Ahora quiero explorar esta zona Vamos a curarnos Porque estoy Un poquito con la vida rara A ver, no No puedo ir para acá, ¿verdad? Tengo que bajar, sí o sí Pues no debería haberme curado tan pronto Me supone que tengo que bajar hasta ahí, ¿verdad? Y sin morir, además Qué difícil, ¿verdad? Me cago en mi vida, tío Pues yo quiero ir ahí Tengo curiosidad por saber qué hay Pero ahora sí que vamos a dejarlo para el siguiente vídeo Porque me va, parece que me va a dar para más El, la serie O sea, el DLC Así que sí que lo vamos a dejar aquí Y nada Espero que os esté gustando la serie Y ahora sí que sí, lo siento Me despido mil veces por capítulo Pero lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!